Hola, bienvenidos a este video en donde presentamos, queremos mostrar más en detalle, leer la carta del acuerdo adoptado por la Cámara de Diputados que fue enviado al Presidente de la República el 23 de agosto de 1973, don Salvador Allende en ese momento en donde denuncia prácticamente bastantes cosas graves y que, bueno, de hecho la carta por eso también fue tan importante y fue histórica de hecho la carta que están viendo la pueden encontrar y la sacamos de allí, en la biblioteca del Congreso Nacional o sea, esta es una carta oficial de las instituciones de Chile, no es enviada por nadie, la pueden descargar desde ahí mismo de allí la sacamos y estas rayas que tiene como subrayados son de la carta original que fue subida por ellos mismos por la biblioteca del Congreso Nacional entonces vamos a leer, porque hay hechos importantes, se nombra la tortura, se nombra el totalitarismo se nombra que estaba pisando el gobierno de Allende con la dictadura totalitaria represión prácticamente de los medios de comunicación y un montón de cosas vamos a revisarla la Cámara de Diputados aprueba un proyecto de acuerdo que declara que el Presidente Allende ha quebrantado gravemente la Constitución Título Acuerdo Adoptado por la Cámara de Diputados el día 23 de agosto de 1973 y dirigido a su excelencia al Presidente de la República Santiago 23 de agosto 1973 A su excelencia al Presidente de la República tengo honra poner en conocimiento de vuestra excelencia que la Cámara de Diputados ha tenido bien prestar su aprobación al siguiente acuerdo considerando, primero, que es condición esencial para la existencia de un Estado de Derecho que los poderes públicos, con pleno respeto al principio de independencia recíproca que los rige encuadren su acción y ejercen sus atribuciones dentro de los marcos que la Constitución y la Ley señalan y que todos los habitantes del país puedan disfrutar de las garantías y derechos fundamentales que les asegura la Constitución Política del Estado Segundo Segundo, que la juricidad del Estado chileno es patrimonio del pueblo que en el curso de los años ha ido plasmando en ella el consenso fundamental para su convivencia y atentar contra ella es, pues, destruir no solo el patrimonio cultural y moral de nuestra nación sino que negar en la práctica toda posibilidad de vida democrática Tercero, que son estos valores y principios los que se expresan en la Constitución Política del Estado que, de acuerdo a su artículo segundo, señala que la soberanía reside esencialmente en la nación y que las autoridades no pueden ejercer más poderes que los que ésta les delegue y en el artículo tercero se deduce que un gobierno que se arrogue derechos que el pueblo no le ha delegado incurre en sedición Cuarto, que el actual presidente de la República fue elegido por el Congreso Pleno previo acuerdo en torno a un Estatuto de Garantías Democráticas incorporado a la Constitución Política el que tuvo como preciso objeto asegurar el sometimiento de la acción de su gobierno a los principios y normas del Estado de Derecho que él solemnemente se comprometió a respetar Quinto, que es un hecho que el actual gobierno de la República desde sus inicios se ha ido empeñando en conquistar el poder total con el evidente propósito de someter a todas las personas al más estricto control económico y político por parte del Estado y lograr de ese modo la instauración de un sistema totalitario absolutamente opuesto al sistema democrático representativo que la Constitución establece Sexto, que para lograr ese fin el gobierno no ha incurrido en violaciones aisladas de la Constitución y de la ley sino que ha hecho de ellas un sistema permanente de conducta llegando a los extremos de desconocer y atropellar sistemáticamente las atribuciones de los demás poderes del Estado violando habitualmente las garantías que la Constitución asegura a todos los habitantes de la República y permitiendo y amparando la creación de poderes paralelos y legítimos que constituyen un gravísimo peligro para la nación con todo lo cual ha destruido elementos esenciales de la institucionalidad y el Estado de Derecho Séptimo, que en lo concerniente a las atribuciones del Congreso Nacional Depositario del Poder Legislativo el gobierno ha incurrido en los siguientes atropellos A. Ha usurpado al Congreso su principal función que es la de legislar al adoptar una serie de medidas de gran importancia para la vida económica y social del país que son indiscutiblemente materia de ley por decretos de insistencia dictados abusivamente o por simples resoluciones administrativas fundadas en resquicios legales siendo de notar que todo ello se ha hecho con el propósito deliberado y confeso de cambiar las estructuras del país reconocidas por la legislación vigente por la sola voluntad del Ejecutivo y con prescindencia absoluta de la voluntad del legislador B. Ha burlado permanentemente las funciones fiscalizadoras del Congreso Nacional al privar de todo efecto real la atribución que a éste le compete para destituir a los ministros de Estado que violan la Constitución o la ley o cometen otros delitos o abusos señalados en la Carta Fundamental C. Por último, lo que tiene la más extraordinaria gravedad ha hecho tabla rasa de la alta función que el Congreso tiene como poder constituyente al negarse a promulgar la reforma constitucional sobre las tres áreas de la economía que ha sido aprobada con estricta sujeción a las normas que para ese efecto establece la Carta Fundamental 8. Que en lo que concierne al Poder Judicial ha incurrido los siguientes desmanes a. Con el propósito de minar la autoridad de la magistratura y de doblegar su independencia ha capitaneado una infamante campaña de injurias y calumnias contra la excelentísima Corte Suprema y ha amparado graves atropellos de hecho contra las personas y atribuciones de los jueces b. Ha burlado la acción de la justicia en los casos de delincuentes que pertenecen a partidos y grupos integrantes o afines del gobierno ya sea mediante el ejercicio abusivo del indulto o mediante el incumplimiento deliberado de órdenes de detención c. Ha violado leyes expresas y ha hecho tabla rasa del principio de separación de los poderes dejando sin aplicación las sentencias o resoluciones judiciales contrarias a sus designios y frente a las denuncias que al respecto ha formulado la excelentísima Corte Suprema el presidente de la República ha llegado al extremo inaudito de arrogarse en tesis el derecho de hacer un juicio de méritos a fallos judiciales determinando cuándo estos deben ser cumplidos 9. Que en lo que se refiere a la Contraloría General de la República un organismo autónomo esencial para el mantenimiento de la juridicidad administrativa el gobierno ha violado sistemáticamente los dictámenes y actuaciones destinados a representar la ilegalidad de los actos del Ejecutivo o de entidades dependientes de él 10. Que entre los constantes atropellos del gobierno a las garantías y derechos fundamentales establecidos en la Constitución pueden destacarse los siguientes a. Ha violado el principio de igualdad ante la ley mediante discriminaciones sectarias y odiosas en la protección que la autoridad debe prestar a las personas los derechos y los bienes de todos los habitantes de la República en el ejercicio de las facultades que dicen relación con la alimentación y subsistencia y en numerosos otros aspectos siendo de notar que el propio presidente de la República ha erigido estas discriminaciones en norma fundamental de su gobierno al proclamar desde el principio que él no considera ser presidente de todos los chilenos b. Ha atentado gravemente contra la libertad de expresión ejerciendo toda clase de presiones económicas contra los órganos de difusión que no son incondicionales adeptos del gobierno clausurando ilegalmente diarios y radios imponiendo a estas últimas cadenas ilegales encarcelando inconstitucionalmente a periodistas de oposición recurriendo a maniobras arteras para adquirir el monopolio del papel de imprenta y violando abiertamente las disposiciones legales a que debe sujetarse el canal nacional de televisión al entregarlo a la dirección superior de un funcionario que no ha sido nombrado con acuerdo del Senado como lo exigera ley y al convertirlo en un instrumento de propaganda sectaria y de difamación de los adversarios políticos c. Ha violado el principio de autonomía universitaria y el derecho que la constitución reconoce a las universidades para establecer y mantener estaciones de televisión al amparar la usurpación del canal 9 de la Universidad de Chile al atentar por la violencia y las detenciones ilegales contra el nuevo canal 6 de esa universidad y al obstaculizar la extensión a provincias del canal de la Universidad Católica de Chile d. Ha estorbado, impedido y a veces reprimido con violencia el ejercicio del derecho de reunión por parte de los ciudadanos que no son adictos al régimen mientras ha permitido constantemente que grupos a menudo armados se reúnan sin sujeción a los reglamentos pertinentes y se apoderen de las calles y camiones para amedrentar a la población e. Ha atentado contra la libertad de enseñanza poniendo en aplicación en forma ilegal y surepticia a través del llamado decreto de democratización de la enseñanza un plan educacional que persigue como finalidad la concientización marxista f. Ha violado sistemáticamente la garantía constitucional del derecho de propiedad al permitir y amparar más de 1.500 tomas ilegales de predios agrícolas y al promover centenares de tomas de establecimientos industriales y comerciales para luego requisarlos o intervenirlos ilegalmente y constituir así por la vía del despojo el área estatal de la economía sistema que ha sido una de las causas determinantes de la insólita disminución de la producción del desabastecimiento el mercado negro y el alza asfixiante del costo de la vida de la ruina del erario nacional y en general de la crisis económica que azota al país y que amenaza el bienestar mínimo de los hogares y compromete gravemente la seguridad nacional g. Ha incurrido en frecuentes detenciones ilegales por motivos políticos además de las ya señaladas con respecto a los periodistas y ha tolerado que las víctimas sean sometidas en muchos casos a flagelaciones y torturas h. Ha desconocido los derechos de los trabajadores y de sus organizaciones sindicales o gremiales sometiéndolos como en el caso de El Teniente o de los transportistas a medios ilegales de represión i. Ha roto compromisos contraídos para hacer justicia con trabajadores injustamente perseguidos como los de Sumar, Elvetia, Banco Central, El Teniente y Chukicamata ha seguido una arbitraria política de imposición de las haciendas estatales a los campesinos contraviniendo expresamente la ley de reforma agraria ha negado la participación real de los trabajadores de acuerdo a la reforma constitucional que les reconoce dicho derecho ha impulsado el fin de la libertad sindical mediante el paralelismo político en las organizaciones de los trabajadores y J. Ha infringido gravemente la garantía constitucional que permite salir del país estableciendo para ello requisitos que ninguna ley contempla un décimo que contribuye poderosamente a la quiebra del Estado de Derecho y la formación y mantenimiento bajo el estímulo y la protección del gobierno de una serie de organismos que son sediciosos porque ejercen una autoridad que ni la Constitución ni la ley les otorgan con manifiesta violación de lo dispuesto en el artículo 10, número 16 de la Carta Fundamental como por ejemplo los comandos comunales los consejos campesinos los comités de vigilancia las JAP etc. destinados todos a crear el mal llamado poder popular cuyo fin es sustituir a los poderes legítimamente constituidos y servir de base a la dictadura totalitaria hechos que han sido públicamente reconocidos por el presidente de la república en su último mensaje presidencial y por todos los teóricos y medios de comunicación oficialistas Duodécimo que en la quiebra del Estado de Derecho tiene especial gravedad la formación y desarrollo bajo el amparo del gobierno de grupos armados que además de atentar contra la seguridad de las personas y sus derechos y contra la paz interna de la nación están destinados a enfrentarse contra las fuerzas armadas como también tiene especial gravedad el que se impida al cuerpo de carabineros ejercer sus importantísimas funciones frente a las azonadas delictuosas perpetradas por grupos violentistas afectos al gobierno no pueden silenciarse por su alta gravedad los públicos y notorios intentos de utilizar a las fuerzas armadas y al cuerpo de carabineros con fines partidistas quebrantar su jerarquía institucional e infiltrar políticamente sus cuadros décimo tercero que al constituirse el actual ministerio con participación de altos miembros de las fuerzas armadas y del cuerpo de carabineros el excelentísimo señor presidente de la república lo denominó de seguridad nacional y le señaló como tareas fundamentales las de imponer el orden político e imponer el orden económico lo que solo es concebible sobre la base del pleno reestablecimiento y vigencia de las normas constitucionales y legales que configuran el orden institucional de la república décimo cuarto que las fuerzas armadas y el cuerpo de carabineros son y deben ser por su propia naturaleza garantía para todos los chilenos y no solo para un sector de la nación o para una combinación política por consiguiente su presencia en el gobierno no puede prestarse para que cubran con su aval determinada política partidista sino que debe encaminarse a reestablecer las condiciones de pleno imperio de la constitución y las leyes y de convivencia democrática indispensables para garantizar a Chile su estabilidad institucional paz civil seguridad y desarrollo décimo quinto por último en el ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 39 de la constitución política del estado la cámara de diputados acuerda primero representar a su excelencia al presidente de la república y a los señores ministros de estado miembros de las fuerzas armadas y del cuerpo de carabineros el grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la república que entrañen los hechos y circunstancias referidos en los considerados número 5 al 12 precedentes segundo representarles a sí mismo que en razón de sus funciones del juramento de fidelidad a la constitución y a las leyes que han prestado y en el caso de dichos señores ministros de la naturaleza de las instituciones de las cuales son altos miembros y cuyo nombre se ha involucrado para incorporarlos al ministerio les corresponde poner inmediato término a todas las situaciones de hechos referidas que infringen la constitución y las leyes con el fin de encauzar la acción gubernativa por las vías del derecho y asegurar el orden constitucional de nuestra patria y las bases esenciales de convivencia democrática entre los chilenos tercero declarar que sí así se hiciere la presencia de dichos señores ministros en el gobierno importaría un valioso servicio a la república en caso contrario comprometerían gravemente el carácter nacional y profesional de las fuerzas armadas y del cuerpo de carabineros con abierta infracción a lo dispuesto en el artículo 22 de la constitución política y con grave deterioro de su prestigio institucional y cuarto transmitir este acuerdo a su excelencia el presidente de la república y a los señores ministros de hacienda defensa nacional obras públicas y transportes y tierras y colonización Luis Pareto González presidente Raúl Guerrero Guerrero secretario les dejo también acá las fuentes les vamos a dejar el link abajo también del video y pueden revisarlo en cualquier momento también está descargable el pdf por si lo necesitan en nuestro sitio web que también les dejaremos el link más abajo gracias gracias